El actor Kivank Tatlitu fue encontrado con su esposa, la asesora de estilo, Bachar Dizar Tatlitu, en Etiler hace algunas noches. La pareja, que se reunió con sus amigos, para cenar y disfrutar de unos momentos, tuvieron una charla rápida con los miembros de la prensa a la salida del lugar. Según la noticia de Tolga Aslan en Yaverturk, Tatlitu declaró que al inicio de la pandemia pasaron mucho tiempo en su casa, ya que al vivir fuera de la ciudad pudieron salir a disfrutar de lo que la naturaleza les brindaba, logrando pasar varios meses de este encierro tranquilos y felices. Hace algunos meses no llegó la noticia de que este querido actor tenía neumonía por lo que acudió al hospital con la queja de fiebre alta y tos, entendiendo que todo era un proceso por el tiempo que había pasado fuera disfrutando de la lluvia, del viento y del campo, en ese momento todo apuntaba a que era una neumonía normal, pero en la entrevista nos confirmó que la prueba del coronavirus que se realizó mucho tiempo después de que su enfermedad dio positivo. El célebre actor confirmó que después de enfermarse por la neumonía, se dieron cuenta, como mucha gente, que en realidad tenía coronavirus, pero que todo se registró como una neumonía. Ante la pregunta de los periodistas sobre la melodía recién interpretada con armónica, de la banda sonora de la película Yesur Yurek, conocida como Corazón Valiente, donde recibió grandes elogios, el actor aseguró que tanto su esposa como él aman mucho esta película y por eso quería tocarla. Gracias por ver el video. 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 De nombre On Title Submarine Story, serie que nos aseguran será un gran proyecto. En esta historia veremos a Kivank como un instructor de buceo y biólogo marino de espíritu libre, de nombre Arman, que se unirá a una misión de investigación a bordo de un submarino, y se programa que tendrá 8 episodios. Según el actor declaró nunca antes había estado en un programa como este, y trabajar con el equipo ha sido una excelente vivencia. ¿Ustedes qué opinan de este nuevo proyecto? ¿Les gustaría volver a ver a este galán en una historia romántica? Les agradecemos sus comentarios y recuerden compartir con sus amigos y familiares los diferentes videos para que así apoyen a este su canal de telenovelas, series y mucho más. Hasta la próxima.